Sí, nosotros ya desde el mes de marzo que venimos adjudicando las becas, siempre se le da prioridad al programa de becas rurales. Estos chicos ya comenzaron a cobrar la primera semana de marzo porque necesitan el dinero para trasladarse a la escuela, ya que residen en zonas rurales. Y a partir de abril comenzamos a abonar la renovación secundaria. En este momento ya están cobrando su beca 20.000 estudiantes en toda la provincia, es decir, el 50% del programa que tenemos previsto para este año. Para el mes que viene ya vamos a estar terminando con la evaluación de la beca nueva terciaria y universitaria en el resto de las localidades. En lo que hace al departamento Uruguay, la mayor cantidad de las becas ya ha sido adjudicada. Concretamente ayer en estos cuatro actos que hicimos entregamos más de 1.500 becas, 1.500 tarjetas becarias. Los chicos que recibieron su tarjeta becaria ya pueden ir a la sucursal Bersa que han elegido ellos a cobrar la misma y el que no la viene cobrando ya desde el mes de abril ya tiene a partir de ayer depositado el dinero y retroactivo a ese mes. También le entregamos una tarjeta becaria. Esta tarjeta becaria es un nuevo servicio que se presta desde el Instituto Becario. Es una tarjeta que identifica al becado y independientemente de la beca que la cobra vía entidad bancaria, el becado tiene otro beneficio que es el de utilizar esta tarjeta en negocios o comercios adheridos al sistema solidario entrerriano, no solamente en Concepción, sino en toda la provincia. Es decir, que si el estudiante es de Concepción y está estudiando en Paraná, en Concordia, en Hualeguaychú, la puede utilizar también. Y digo comercios o negocios adheridos porque previamente hemos adherido convenios con diferentes negocios. En este momento son 400 los comercios que están incluidos en este sistema y todos los días se van sumando más comercios. Estimamos que para fin de año el sistema va a estar funcionando a pleno y el becado va a poder, con la utilización de esta tarjeta becaria, generar pequeños ahorros y de esa manera optimizar el monto de su beca. Hay más de 70 comercios adheridos de Concepción del Uruguay. Inclusive el comerciante de Concepción directamente tiene, digamos, 1500 potenciales clientes que se van a acercar con su tarjeta en busca de ese beneficio.